Y en nuestro segmento de entrevista nos acompaña en estudio Roberto Corney, quien es director de ética y transparencia para hablar sobre este tema que estábamos mencionando anteriormente, identificación ciudadana, tomando en cuenta que el vencimiento de la prórroga de la cédula de identidad vencida y con formato antiguo, bueno, un tema que está preocupando a la ciudadanía nicaragüense. Roberto, gracias por estar con nosotros el día de hoy acá en Noti Voz, información responsable. Es un gusto estar aquí. Con respecto a la pregunta de la vigencia de la cédula, en varias ocasiones ya ha expirado su fecha nominal, la que está en la cara del documento. Hay personas, por ejemplo, en mi caso particular, tengo una que venció en el año, facialmente, en el año 2010 y que sin embargo por extensiones, por prórroga, continúa vigente o continúa vigente hasta hace poco menos de una semana. Entonces muy probablemente la salida será de ese tipo, una extensión, porque lo que está ocurriendo ahorita con un aparato muy electoral, muy malamente diseñado para abordar el hecho de que prácticamente la mitad de las cédulas, unos dos millones en Nicaragua, tienen su fecha nominal, la que está impresa en el documento, ya vencida, y no está en capacidad de manejar ese exceso de demanda, lo más probable entonces es que se extienda una prórroga, lo que también viene a aliviar el bolsillo de los nicaragüenses, porque 300 Córdobas no es una cifra despreciable, considerando el ingreso medio de los nicaragüenses, que como ya sabemos habitamos el segundo país más pobre del hemisferio americano. ¿Qué establece la ley de identificación ciudadana? Bueno, básicamente, y en ese sentido también vemos que, aunque un nuevo formato tiene las modernidades que pudieran ser atractivas, también es cierto que para los asuntos elementales de vida cívica, el documento que la ley estipule, que es el válido, es suficiente, es decir, muchos de nosotros recordarán ir a cambiar un cheque con el carnet del INSS, es decir, mientras la ley diga tal documento es suficiente para votar o para hacer contrato, no habría ahí una razón para ni cobrar 300 Córdobas, ni por haber implementado un nuevo formato. Entonces, en ese sentido, la clave y la manera más razonable de resolver un país en crisis con sus ingresos menguados, tanto en la parte estatal, porque el Estado también tiene que gastar en habilitar la cedulación si lo va a hacer de forma masiva, como la ciudadanía que podría enfrentar un egreso, en esta circunstancia lo más razonable es extender la vigencia de las cédulas y de esa forma darle vida a la ley de identificación ciudadana. ¿Cuántos ciudadanos cuentan con cédula de identidad si han realizado censos recientes? Mira, uno de los problemas que tenemos ya en el árbitro general de las cosas es que la cedulación es una de las funciones del aparato electoral del Consejo Supremo Electoral en Nicaragua, que es bastante conocido por su falta de transparencia, por su falta de eficacia, de manera que ese tipo de datos que debería de cualquiera poderlo consultar en cualquier minuto, cuántas cédulas hay, cuántas están vencidas, dónde me toca votar, dónde... todo el tipo de información que debería estar disponible, no lo está desde que en el año 2010 al aparato electoral se le descubrió un fraude, precisamente con sus datos. El día antes de las elecciones publicó los padrones como corresponde y entonces lugares donde el mismo aparato electoral había dicho que había solo 100 votantes inscritos, después sacó y validó un resultado de 400 a cero a favor de uno de los partidos políticos, algo que es imposible, 400 votos, donde solo hay 100 inscritos y donde solo llegaron 100 boletas electorales. A partir de eso, en el año 2010, el Consejo Supremo Electoral dejó de publicar todo tipo de datos. Por la tendencia y por lo que se puede establecer, no de vía oficial, más o menos la mitad de las cédulas está vencida, como te digo, en su valor facial y el número de cédulas se estima que andan por los 4.5 millones de nicaragüenses, los que están en edad de votar y hasta donde se sabía, hace unos 5 o 6 años, se había logrado mantener un nivel de cedulación arriba del 90%. Es decir, de los ciudadanos mayores de 16 años, un número muy superior al 90% tiene su cédula. Eso sí, ese 10% que pudiera no tenerla merece mucha atención, primero porque podemos hablar de 400 mil personas y también porque no están aleatoriamente por toda la población, sino que tienden a ser los más rurales y los más pobres. ¿Es recomendable extender el tema de renovación de la cédula en este contexto? Al contrario, es probablemente la única salida razonable porque emitir nuevos documentos con un aparato electoral que no esté en capacidad de hacerlo y que significa mayor egreso tanto para el Estado como para la ciudadanía, en un país en crisis, reemplazar un documento suficientemente bueno con uno que su única gran ventaja es que es un poco más nuevo, no hace mucho sentido. Yo recuerdo, por ejemplo, en Venezuela fue uno de los lugares donde lo vimos hasta hace poco, tuvimos oportunidad de ver varias elecciones. En Venezuela no renuevan las cédulas, sino que el que tiene que sacar cédula, la cédula es vitalicia y el que tiene que sacar cédula la saca según el formato del momento. Entonces, encontraba muchas personas mayores votando desde los años 60 con un documento que tiene una foto muy vieja de esa persona pegada con una grapa al documento. Pero eso te dice que hay muchas posibilidades y muchas maneras de resolver el tema de la identificación para los propósitos prácticos de votar o de identificarse de manera legal para lo que eso es un requisito y que eso nos deja como una opción perfectamente razonable en este contexto extender la vigencia de la cédula ya vencida. Como te digo, un ahorro al Estado, un ahorro a la ciudadanía y sobre todo el gobierno tiene que tener cuidado porque esos son problemas de relaciones públicas, tener 2.000 o 3.000 personas haciendo fila por un documento que en este momento parecería ser hasta caprichoso. Aprovechando, don Roberto, que se habla de una propuesta a la reforma electoral, ¿debería de incluirse este tema también, discutirlo? De hecho, lo está. La OEA ha planteado un espacio de seis meses para hacer consultas, pero de una reforma que ya la tiene más o menos estructurada, puesto que los problemas de Nicaragua en materia electoral ya son de vieja data y repetitivo. Entonces vamos a encontrar la manera, creo yo, de que en el diálogo se aborden estos temas. Si te fijas, teniendo ya la reforma en la mano, el periodo de seis meses en una especie de guiño al gobierno que está dispuesto a reformar, pero le interesa mucho sostener su periodo hasta el 21, al mismo tiempo que del otro lado de la mesa negociadora a la alianza, le interesa el adelanto de las elecciones, pero principalmente le preocupa que sea de calidad. Entonces la OEA creo en una especie de guiño para que se pueda hacer un acuerdo entre las dos partes, el que quiere calidad primero que todo y el que quiere llegar al 21 primero que todo, tengamos un proceso de unos seis meses para revisar algo que se podría hacer más rápido y que después implementarlo también toque, tome cierto tiempo. De manera que el tema del adelanto de las elecciones, una vez que tengas terminada toda la carpintería necesaria, es un adelanto de pocos meses que puede parecer una discusión incluso banal. El gobierno podría ceder porque estás hablando de pocos meses y la alianza encontrará que una cosa era acelerar el periodo de tres años y otra cosa es empecinarse y evitar acuerdos que le pueden interesar mucho a la ciudadanía por el tema de pocos meses. Ahí vemos a la OEA haciendo con el propio calendario una labor de acercamiento de las dos posiciones en el diálogo nacional. Con referente a lo que me está explicando en este momento, no sé si también esto responde a esta pregunta que le quiero hacer y es que si la OEA tomara en cuenta la propuesta de reforma electoral, ¿cree usted que el gobierno cumpliera con lo establecido? Mira, lo que tiene la salida electoral y lo hemos podido ver en muchísimas partes, en un lugar donde no hay una salida electoral, que de pronto hay una salida electoral, cambia el comportamiento de todos los actores de una forma positiva. Es decir, al gobierno no le interesa tener presos políticos cuando va a ser sujeto a la revisión del soberano en unas elecciones. La persona activista política que hace todo tipo de rebeliones para tener elecciones, si las elecciones están programadas para dentro de unos cuantos domingos, pues ya no puede ponerse muy efervescente en la calle y la calle le señala que ya están programadas las elecciones y por lo tanto no hay necesidad de andar obstaculizando tráfico. Por la misma vía también el gobierno ha mostrado una enorme sensibilidad al tema de las sanciones y ya se sabe que para evitar sanciones mayores y para empezar a recomponer la ya impuesta, también la salida electoral. Entonces cuando te das cuenta, el gobierno, los sancionados, los desempleados, la crisis económica y los presos, todos salimos por la misma salida que es la salida electoral. Y entonces uno espera que en los próximos meses, probablemente en cosa, yo diría, probablemente incluso cosa de un mes, pues vas a tener un acuerdo en el cual el gobierno empieza a restaurar ciertos derechos, se ve claramente la construcción de una salida electoral y en ese mismo contexto también el país adquiere una cierta normalidad. Con eso no va a evitar las sanciones que ya tiene, pero la verdad es que considerando las sanciones a las que está en espera son muchísimo más graves que las ya impuestas y entonces el gobierno con solo aceptar la reforma electoral habrá impedido la caída al abismo del país y poco a poco ya en el proceso electoral con los cumplimientos pues se puede resolver el tema de las sanciones ya impuestas. Al gobierno le interesa obviamente tener un periodo lo más largo posible desde el momento en que se para el sangrado con buenas noticias políticas y el momento en que la ciudadanía pasa revisión sobre su mandato. Es decir, si ahorita se detiene el sangrado con un acuerdo político, la economía empieza por lo menos a dejar de despeñarse y dado el calendario electoral el gobierno apostaría que en esos años pues podría recomponer un poco sus perspectivas. Si lo vemos por el comportamiento de la OEA, la mesa está servida por un acuerdo por la sencilla razón de que los incentivos y las necesidades están claramente alineadas para que esto ocurra. Don Roberto, esa acertada la propuesta de reforma electoral que han hecho los partidos políticos ¿ha tenido la oportunidad de leerla? Es mi trabajo leerlas y de hecho muchas veces nos reunimos con ellos para invitarlos, para apoyarles en estructurar estas reformas. Todo está muy bueno, es decir, el sistema electoral en Nicaragua como en cualquier otra parte es un sistema de pesos y contrapesos que fomenta la transparencia, que le da fidelidad a los datos, que lo hace auditable, que da garantías de que no haya doble voto, que supuestamente genera un árbitro electoral en todos los niveles de confianza. Lo más apolítico, lo más neutral e independiente posible y en esa dirección apuntan absolutamente todas las propuestas de reforma y lo que es curioso, también la de los partidos políticos que constituyen la Alianza Nicaragua Triunfa del Frente Sandinista porque si vos te fijás en Alianza con el Frente van siete, ocho partidos normalmente, casi la mitad de los que tienen personería jurídica en Nicaragua y en nuestras conversaciones con ellos a lo largo de todos estos años hemos logrado establecer que en los contenidos de la reforma electoral sí tienen una posición conducente a la propia fuerza y bien andanza de su propio partido político, es decir, les interesa un sistema electoral más competitivo. Vemos muy buenas perspectivas, probablemente el gran pegón va a lidiar en el tema de los magistrados porque lo ideal sería reformar la ley electoral para tener dentro de lo que plantea la OEA una organización más técnica y más independiente. si se queda con la idea de elegir notables probablemente un bando encontrará notables a uno y el otro bando encontrará notables a otro lo que puede volverle a poner mucho peso al fiel de la balanza que es el escogido por el cardenal ya sabemos que eso no salió muy bien en la ocasión pasada tendríamos la esperanza de que en este caso esa figura de quiebra empate dentro del aparato electoral goce de una reputación y de una aceptación generalizada. Muchas gracias, don Roberto, por habernos acompañado hoy en este segmento de entrevistas realmente un tema importante para todo el país el que estamos abordando en este momento y ojalá podamos tenerlo nuevamente acá en el estudio. Es un gusto estar aquí, voy a estar contando los días para volver. Gracias, estábamos conversando con don Roberto Corney quien es director de ética y transparencia Hacemos una pausa comercial y volvemos con más información responsable.